¡Hola! Soy su amiga Mita y el día de hoy les voy a preparar una deliciosa gelatina de fresa. Vamos a necesitar dos moldes para la gelatina, un kilo de fresa previamente lavada y desinfectada, 200 gramos de queso crema, 3 cucharadas de grenetina natural, un vaso de leche, cualquier marca de leche que sea, nada más que sea entera, una lechera, una clavel y un traste donde vamos a arredetir nuestra grenetina con la leche. Vamos a vaciar la grenetina en la leche para que se hidrate la grenetina y le vamos a mover. Le vamos a poner poco a poco. Y vamos a ir vaciando poco a poco para poderle ir moviendo y se vaya hidratando la grenetina con la leche. Aquí ya tengo mi grenetina hidratada. Lo que voy a hacer ahora que voy a incorporar el vaso de leche a mi recipiente, le vamos a vaciar la grenetina y vamos a moverle. No lo vamos a dejar hervir, solamente se va a calentar. Vamos a vaciarle al vaso. Vamos a incorporar la mitad de las fresas en nuestra licuadora. Vamos a ponerle la mitad de nuestro queso. La mitad de la lechera. La mitad de la clavel. Y ahora la vamos a licuar. Aquí ya se licuó, ahorita le voy a prender, le voy a retirar la tapa y le voy a incorporar poco a poco mi grenetina. Vamos a retirarla y la vamos a vaciar a nuestro molde. La vamos a tapar y la vamos a guardar en nuestro refrigerador por 40 minutos. El mismo proceso lo vamos a hacer para vaciarlo en el otro molde. Aquí ya está lista la gelatina y ahora la vamos a probar. Voy a probarla. No es porque yo la haga, pero la verdad está deliciosa. Hasta pronto, su amiga Mita.